¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Este vídeo tampoco va a pasar por edición porque, amigos y amigas, quiero grabar mi reacción inédita mi reacción más real más notable, por así decirlo que voy a tener por primera vez a este nuevo Battle Pass que llega con esta última temporada de este año 7, llamada Solar Red. Es increíble como aguanto la respiración, bueno, es increíble como soy, la verdad, soy tan bueno haciendo lo que hago. Bueno, amigos y amigas, a lo que vamos, Battle Pass, Solar Red 91 días, 0 horas y 38 minutos es lo que va a durar disponible este Battle Pass para que en este caso podáis conseguir todo el contenido que haya dentro de él y nada, vamos a ver lo que podemos hacer oye, ¿por qué tengo 122 Alpha Packs? ¿Por qué tengo...? Bueno, esto es una cosa que no comprendo. No pasa nada, creo que sí creo que era porque ahorraba bastante y más. Bueno, no pasa nada, fuera de eso nos metemos dentro del Battle Pass y esto es lo que vemos, tengo que decir que no he visto absolutamente nada. A ver, pero nivel 1 del Battle Pass, vale pero yo me pensaba que esto iba a ser diferente quiero decir, ¿yo qué es lo que tengo ahora mismo? Progreso yo tengo esto. Ah, ¿yo cuántos tokens tengo? Es verdad, esto solamente lo podíamos... Las cosas se podían comprar en este caso con los tokens ¿no? Consultar recompensas vale, perfecto. Ok historia, nada bueno, lo del tema del vídeo y demás ya lo hemos visto, ¿no? Ya lo vimos en su momento vale, estos son los desafíos las reglas... Bueno, a ver esto es muy importante, conseguir fichas de batalla. Con esto es con lo que vamos a poder avanzar en este Battle Pass, que como bien podéis saber el Battle Pass pues cambió, tenéis el vídeo en el canal y demás Juega partidas o multijugador o completa desafíos para... Juega partidas multijugador, perdón, o completa desafíos para subir de nivel en el Battle Pass y conseguir fichas de batalla y dispositivos Usa tus fichas para lo siguiente Usa fichas de batalla para desbloquear las recompensas que quieras Usa dispositivos para conseguirlas más rápido Bueno, dispositivos como en este caso los potenciadores Consigue recompensas Hazte con todas las recompensas premium y gratuitas para completar el Battle Pass Con el pase premium conseguirás un paquete de alfa por cada nivel posterior a los 100 niveles Vale, yo creo que tengo el Battle Pass premium Claro, yo tengo el Battle Pass comprado Vale Entonces, básicamente, mi progreso ¿Qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo? Nivel del Battle Pass Eh... Uno Pero yo puedo comprar niveles ¿Cómo que comprar niveles? Yo tengo un token de estos, ¿no? Vale, ok, 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 ok ¿Pero qué es lo que yo tengo? ¡Ah, vale, vale, vale! Ampliar mapa Perfecto, perfecto Ampliar mapa Vale Nosotros estamos aquí Nosotros estamos en el nivel 1 Maravilloso Ok, 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 ok Me gusta, me gusta, me gusta Tipo Vale Agente Ok, vale Lo del tema de los agentes es porque Bueno, supongo que serán uniformes Eh... Cabezas O etcétera, etcétera, ¿no? Ordenar Vale Bueno, aquí lo vemos, ¿no? Lo del tema de lo que es cada cosa, ¿no? Aquí tenemos un alfa pack en el segundo nivel Aquí tenemos créditos Aquí tenemos, pues, lo que va a ser un uniforme, ¿no? Potenciadores Cosillas, ¿no? Vale, perfecto Y esto es, pues, lo que vemos, ¿no? En este caso, en los primeros niveles Claro, yo me quiero comprar, por ejemplo Claro, es que esto me cuesta cuatro fichas Yo solamente tengo una Pero yo no puedo ver las Las recompensas Yo no puedo ver el battle pass Ah, vale, vale Sí, 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 sí Ok, 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 ok Vale, con el tema de las flechas Nos vamos guiando Maravilloso Empezamos por el nivel 1 De bloquear Claro, yo ya la tengo desbloqueada, ¿no? Porque tengo el este De bloquear casilla Ya la tengo desbloqueada Yo podría desbloquear esta No puedo porque necesito dos tokens Maravilloso Bueno, seguimos Vamos a ver Claro, hay dos caminos Estamos ahora mismo en el medio Como bien podéis ver aquí abajo ¿No? Vale Nos vamos para abajo Eh, bueno, aquí arriba Tenemos un multiplicador De recompensas De siete días Ok Eh, tenemos una skin Bastante mierda Para caveira Aquí lo vemos Un amuleto Bueno, sin más Uniforme para caveira Eh, uniforme para lesión Bastante nefasto Uniforme para caveira Eh, tal No sé qué Bueno, pues Vosotros podéis decidir En este caso Por qué camino ir Supongo que los primeros niveles Pues los tendréis que desbloquear Eh, tipo Cien por cien Porque si no No podréis avanzar ¿No? Bueno, a ver Seguimos En este caso Eh, de bloquear casilla Eh, es que claro No te pones el número de la casilla ¿No? El nivel como tal Es que ya no hay niveles Del battle pass ¿No? Esta carta me gusta La verdad Once tokens Eh, hostia puta Eh, espero que los tokens Se consigan bastante Bastante rápido Eh, yo creo que Ya tengo Eh, tipo Me queda poco Para conseguir otro token ¿No? Que es lo que estáis viendo Aquí arriba Nivel del battle pass 954 Barra 1000 Supongo que eso será Para conseguir otro token ¿No? Vale, pues es Bueno, solo he jugado una partida Así que bastante, bastante guay Bueno, más cosas Eh, hostias Me he ido yo aquí Muy atrás Tú, qué cojones Qué cojones Tú, no, 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 no Espera, 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 espera Coño Espera, espera, espera Hostia, hostia, hostia Vale, aquí estamos Perfecto Avanzamos Tenemos una carta Muy guapa para Illana Las cosas como son Tenemos aquí Un atajo ¿Vale? Eh, camino de emolición Que esto es un atajo Para en este caso Evitarte pues la parte de arriba Que la parte de arriba Eh, podemos ir a la parte de arriba Vale, esta es la parte de arriba Esta es la parte de arriba Hay más cosas aquí En la parte de arriba Es que no entiendo Por qué me fallan tanto las estas Eh, la verdad Es como ultraortopédico esto No sé si a vosotros también Eh, tipo os pasa Si lo habéis visto ya Pero es como ultraortopédico ¿No? Eh, vale Esto que es Danza Uh, danza colorida Me gusta Yo puedo ver esto Vale No lo puedo ver Vale, pero si yo quiero conseguir esto Me marca el camino ¿No? Si le das el espacio Perfecto Ok Vale, esto es una skin bastante guapa Seguimos para la derecha Vea, va Quiero seguir para la derecha Hermano Vale Perfecto Aquí lo tenemos Vale Aquí estamos avanzando Perfecto Esto es un atajo ¿Vale? Para poder Uh, que guapa este skin No, la madre que me parió Esto No puedo ver la puta skin Tío En serio no puedo ver la puta skin Yo quiero ver la skin Bro Marcar la recompensa Uh Hostias Puedo marcarme la recompensa Que guapo Claro, pero para llegar aquí Me marca el camino de abajo ¿No? Hostias Un poquito ortopédico La verdad No me gusta como está hecho Sinceramente Pero bueno No sé, es diferente ¿No? La verdad que está guapo A ver si hemos Uh, que guapa la skin esta para el dron ¿No? Como mola, tío Como mola, la verdad Tío, me toca la polla Que no puedo ver la puta skin Yo le doy a la puta Uh, si puedo verla Ja, ja, ja Esta puta Claro que la puedo ver Dice que me cae a mi puta madre 40 fichas esta puta skin Tú Claro, porque supongo Que desbloquearás Ah, bueno 40 fichas vale esta skin O 40 fichas vale todo el recorrido Hasta esta skin Más la skin Esa es mi pregunta, ¿no? Bueno Seguimos viendo cosas Bueno, pero yo quiero ir para atrás Yo quiero ver esta skin de aquí Uh, está guapa, tío Me gusta, la verdad Está muy chula, eh Tengo que decir que está muy guapa 44 fichas, vale Eh Bueno Vale la cosa, ¿no? Aquí vamos a un uniforme En este caso para esto Está muy guay La verdad Eh La skin también para la pipa Está guapa Perfecto Vamos para abajo Uh, aquí abajo tenemos mandangón, eh Qué guapo Tú, ¿y esto? Uh Uh, tenemos aquí una skin En este caso para Para accesorios Me gusta Una skin de carta de presentación Me gusta Uh, este skin para smoke También me gusta bastante A ver, yo os digo una cosa Los que juguéis de normal a R6 No vais a tener problemas con esto Si no lo entendéis O lo que sea A medida de que vayáis jugando Vais a ir, en este caso Consiguiendo tokens Y si jugáis bastante Vais a desbloquear con La punta del zipote Todo el battle pass Y os vais a tener que quitar De rollos Como me va a pasar a mí ¿Vale? Eso sí Este battle pass está hecho Este sistema de battle pass Digamos, está hecho Obviamente para la gente Que no juega tanto al juego Y que en este caso Pues quiere una skin En concreto Puedes conseguirla, ¿no? Esta skin para la escopeta Me parece bien Las mejores que hay Probablemente en todo el juego Os lo digo completamente En serio Qué absoluta barbaridad de skin Qué guapa está Hay que decirlo Tengo que decir que está Muy chula Esta skin me gusta bastante Es un bundle entero Para la sociedad Me gusta, la verdad Bueno, yo quiero seguir avanzando Maravilloso Ok, tenemos aquí Una carta de presentación Para mute Muy guapa Me gusta, me gusta Este battle pass, eh Me está gustando Este battle pass, eh La madre que me parió Como digo Estos son battlecadas ¿Vale? Que en este caso Podéis utilizar Como atajo Para poder conseguir Estas skins Por ejemplo, ¿no? Maravilloso Mira, aquí abajo Tenemos más cositas Tenemos un amuleto Tenemos otro potenciador Me gusta Bueno, pues seguimos Para arriba Y seguimos para la derecha Eh... Ok, claro Ah, no Esta es la última skin Ya, estos son los últimos caminos Vale, 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 vale Vale, vale, vale Estos ya son los últimos niveles Qué guapa esta skin ¿No? Vale, tiene que estar El bundle de mute El bundle de mute Literalmente tiene que ser Jesucristo Me gusta esta carta De presentación El bundle de mute Tiene que ser Literalmente Jesucristo Está guapo, eh Está guapo, eh Está guapo, eh Está guapo, eh Por fin Por fin De las últimas skins La última skin La última skin del battle pass Verdaderamente creo que Merece la pena Tú Qué barbaridad Bueno, creo que ya Más o menos Me estoy sabiendo guiar Porque me oriento Por el mapa Que tenéis aquí Entonces me oriento Y tal Y entonces sé Cómo es, ¿no? Maravilloso Vale, perfecto Vamos a ver Algunas cosas Que probablemente No hayamos visto Aquí tenemos La skin para mozo Que es una putísima mierda Tenemos aquí un atajo Maravilloso Vale, tenemos aquí esto Tenemos aquí esto Que no lo hemos visto Esto no lo hemos visto Qué guapa esta skin Me cago en tu puta madre Qué guapa esta skin Para los accesorios La verdad Está muy chula Las cosas Las cosas como son Me gusta Me está gustando Este battle pass Tío Me está gustando Este battle pass Tío Dios Y este uniforme Para glass Wow Me gusta la temática Esta Qué guapa Cabrón Está muy guapa Tío Este uniforme Para valquiria Es un poco mierda La verdad No te voy a mentir Vale, yo quiero bajar Para abajo ¿Me dejas? Porque yo quiero No, cabrón No, no Quiero bajar hacia abajo Ahí, ahí Bueno Mi puta madre Vale, a ver Dame un segundo Ahí, ahí, ahí Vale Quiero esta skin Vale Esto no lo hemos visto Tampoco Me gusta Este amuleto Es una bazocia Este skin Es una bazocia Este tal Bueno Un poco azocia todo Este skin Para Jagger Me gusta No está mal del todo Alphapack Perfecto Me gusta esta carta De presentación ¿Me puede ir para la izquierda? Señor Gracias Vale Esto tampoco lo habíamos visto Este bundle Para Maverick Tampoco lo habíamos visto Está chulo Vale Perfecto Vamos a ir tirando Para la izquierda Si me deja No me deja ¿Por qué no me dejas? Gracias No me ha dejado Vale Tenemos aquí Un este Para Para esto Para lesión Que es bazocia Skin para drone Hay solo dos skins Para drones En este battle pass Bueno es increíble La verdad Es increíble Bueno y aquí Estamos en los primeros niveles Como he dicho antes Supongo que tendrás En este caso Que conseguir estos primeros niveles Para empezar a avanzar En lo que es el battle pass Pero ya luego Pues tú Eligirás Por qué camino ir O qué skin Desbloquear del tirón Que quiero Que abajo en los comentarios Si estáis más entendidos Que yo Quiero que me digáis Si Yo puedo conseguir Esta skin Por ejemplo El tirón ¿Vale? Es la única duda Que tengo O necesito Para conseguir esta skin Todo el recorrido Que está marcado En el mapa Del battle pass Es lo que yo quiero En este caso Que me resolváis Es la única duda Que tengo Porque esta skin Por ejemplo Dice que me cuesta 22 tokens Pero 22 tokens Es la skin O el recorrido Entero del battle pass Es una duda Bastante fraudulenta Que tengo No sé La palabra Que acabo de decir Pero es así ¿Vale? Por lo demás Muy guay Esta skin Me parece la polla Esta skin Me parece increíble De las mejores Que he visto en el juego Y os lo digo Completamente en serio Esta skin Me parece la polla También Me gusta Es un battle pass Que me gusta Diría que de los mejores De estos últimos años Sin ninguna duda Por supuesto Hay cosas de mierda Y hay cosas de relleno Pero hay cosas que me gustan Esta skin Para los drones Aunque sea muy sencillita Me gusta Con los tonos dorados Está muy guay Esta skin Para mute Me parece la polla Y creo que la verdad Que es un battle pass Bastante Bastante Completo En general Ya sea En este caso Por los potenciadores Que te dan Por los créditos Que te dan Y por las skins Más los brawpacks Más Todo lo otro Que la verdad Que hay muchísimo Muchísimo contenido Así que os recomiendo Más que nunca Que si Obviamente podéis Os compréis El battle pass premium Que os dan Pues bueno Lo que es el personaje De primeras Y nada más Realmente Y nada Supongo que lo del battle pass premium Será En este caso Lo que esté marcado Con dorado ¿Vale? Será lo que solamente Podrá conseguir La gente Que tenga el battle pass premium Obviamente Si tienes el battle pass premium Podrás conseguirlo El battle pass premium Y lo que esté en el gratis También Pero sin embargo Si tú solo tienes el battle pass gratis Podrás conseguir Los niveles En este caso Que no estén marcado Como oro Como tal ¿No? Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Me voy a despedir con esta skin Que la verdad Me parece la polla A ver si la encuentro Esta de aquí Que me parece increíble La verdad Está muy guapa Sinceramente De hecho Le voy a sacar captura Para en este caso Hacer la miniatura Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Amigos La verdad que No sé Quería reaccionar por primera vez A este battle pass con vosotros Y así ha quedado Así que un placer como siempre Opiniones aquí abajo en los comentarios Y nos vemos en la próxima Chao chao Adiós Adiós